MERCOSUR ¿Cómo nace el proyecto MERCOSUR? Bien, MERCOSUR nace un poco de esa ambición que han tenido los líderes políticos de América del Sur y también de América Latina, de construir esa patria grande que le llaman, esa patria que soñaban los libertadores, fundamentalmente Bolívar, San Martín, que iniciaron un poco un proceso de una construcción de unión de los pueblos. A partir de un poco de la experiencia de 1958 en la Unión Europea y en la década de los 70, la dirigencia argentina y brasileña dijeron, bueno, señores, dijemos de pugnar quién va a ser el líder de la región y unámonos. También hay que tener en cuenta que en la educa del 70 se producen dos acuerdos muy importantes, que es el acuerdo de Itaipú y de Yacireta, que unen de alguna manera el potencial energético en todo lo que es el río Paraná-Paraguay. Bueno, a partir de ahí se inicia un poco un proceso de reuniones bilaterales entre Sarney y Alfonsín. Sí, se firma un tratado, luego se firma un acuerdo de complementación económica en el ADI, que es el ASE 14, y se invita a Uruguay y a Paraguay como parte de nosotros. ¿Qué año estamos hablando hablando? Estamos hablando de la década de los 80, hay que tener en cuenta que en la década de los 80 se producen cambios de signos políticos de dictaduras a la democracia, esa es la democracia, la democracia lo que hace de que los países tengan nuevas constituciones, en algunos casos, en el caso de Brasil o en el caso de Venezuela, reforma, en el caso paraguayo también, nueva constitución del 92, y en el caso de la Argentina, reforma y de Uruguay también reforma la constitución. Décalos 80, los acuerdos se firman fines de los 90, y en el 91, el 26 de marzo, en el Banco Central, se firma el Tratado de Asunción, que es el marco jurídico fundamental del Mercosur, que nos da una guía hacia dónde nos va en la política de Estado, porque el Tratado de Asunción no tiene fecha de terminación, ¿no es cierto?, porque todos los tratados son un acuerdo internacional y de esa manera se está construyendo, digamos, una política de Estado. Ahora, la gente que está viendo este programa puede llamar y vamos a sortear hoy dos libros. La gente va a escribir debajo del mensaje en Facebook o en YouTube y se va a identificar. Ustedes saben que siempre hemos regalado libros acá, Marta es una de las que ha recibido libros, le hemos esperado inclusive una vez para que venga, después de 15 días quedó el libro guardado, y hoy tenemos dos libros del profesor Centurión López. Algo me dejó muchos libros, todos los hemos regalado en nombre de él. Acá no hay regalos de Raúl González, siempre hemos sido muy respetuosos de los créditos. Entonces, ¿qué es importante Paraguay? Es importante el Mercosur para Paraguay. Paraguay es un país chiquito, siempre fuimos observados ya de la guerra grande, por los países grandes que tenemos un poco más al costado y hacia abajo, y siempre dicen que Paraguay es el vagón de cola de Mercosur. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, en realidad, si nosotros analizamos el vagón de colas, en parte, sí, en parte no. Si nosotros analizamos que este proyecto de integración lo construyeron los dos grandes países, y después nos lo sumamos los países más pequeños, Uruguay y Paraguay, en el 91, a partir de ahí el Paraguay pudo haber desarrollado, digamos, una mayor fuerza de Paraguay dentro del Mercosur. Pero para eso debería haber hecho varias cuestiones. Una de las cuestiones es incorporar todo lo que es Mercosur, una currícula de la educación, cosa que no lo dice. Por otro lado, preparar al sector privado, fundamentalmente, a los ciudadanos, este tema de la integración y de los beneficios y costos que significa. Para Paraguay es una cuestión vital, pero es una cuestión sencilla. Cuando se vivimos al Tratado de Asunción, miraron, bueno, señores, tenemos los dos grandes países, nuestro Uruguay, estamos hablando de más de 200 millones de habitantes en esa época, más de 40, y ese es nuestro mercado. Nosotros iniciamos recién un proceso de democratización. Bienvenido sea que Paraguay se ha fortalecido en la democracia, porque veníamos de experiencias dictatoriales de muchos, de muchos años. Hablamos prácticamente desde la independencia. Nuestro relacionamiento comercial de exportaciones e importaciones es claramente dependiente de los países del Mercosur, Argentina y Brasil. Por otro lado, tenemos los dos grandes ríos, que son como mares, como me habían dicho en algún momento dado, algunos costarricenses que nos visitaron. Teníamos que construir la infraestructura, y también tenemos que construir la infraestructura de conectividad, porque somos un país mediterráneo, y por lo tanto necesitamos integrarnos. Y nuestro gasto social, nuestro esfuerzo en darle una mayor educación, mayor salud, mayor nutrición, disminución de la pobreza, está en los niveles más bajos de América, del Sur y América Latina. Y por lo tanto, esta integración nos permite a nosotros unirnos con otros, ¿para qué? Para construir esa América del Sur, soñada por muchos de los luchadores, de los líderes que hemos tenido en América del Sur y en América Latina. Martita. Bueno, y ahí estás hablando de América del Sur, pero aquí hay una cuestión de cuáles son los países que pueden formar parte del Mercosur, porque lo tenemos a Venezuela, de repente Venezuela ya no es parte del Sur, digamos, de América, y sin embargo también forma parte del Mercosur. O sea, ¿cómo se sirvió? Bueno, cuando se inicia el proceso de integración y se firma el Tratado de Asunción, se establece que los países que pudieran formar parte del Mercosur son aquellos que están en ALAVI, en ALAVI, digamos, la Asociación Latinoamericana de Integración. Y por lo tanto, hoy México puede ser miembro del Mercosur, hoy Cuba. ¿No hace falta que hablen otros idiomas? No, no hace falta que hablen otros idiomas, ¿no? Entonces Cuba puede ser miembro del Mercosur. Hoy el Mercosur tiene algunas características. Están los miembros que son plenos, y miembros plenos son aquellos que han aprobado las normativas del Mercosur iniciándose por el Tratado de Asunción. Tenemos el Protocolo de Ouro Preto, después tenemos el Protocolo de Olivos y diferentes normas, ¿no? Son los que cumplieron eso, y fueron ratificados esos acuerdos por el Parlamento. Entonces hoy tenemos los países miembros plenos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Hoy Venezuela está suspendida administrativamente, y con toda la situación política, humanitaria, derechos humanos, social, económica y de crisis humanitaria. Que van en contra de lo que es Mercosur. Que van en contra de alguna manera con el Mercosur, pero en Mercosur tienen una cláusula, la cláusula democrática, que en la década del 90 se firmó. Y esas cláusulas democráticas se firmó. Hay tachas de Paraguay porque Paraguay pasaba por un momento crítico. Ustedes se recuerdan, en esos momentos la dura pugna entre Guasmosi y Linovier. Por lo tanto, Paraguay planteó esa cláusula democrática y se aprobó. Y de alguna manera eso sirvió para que nosotros, los paraguayos, tengamos una democracia, digamos, de mayor calidad. Por supuesto que hay que fortalecer muchas instituciones y también la participación de nuestro género. Gracias. 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 Gracias.